Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde os voy a enseñar en 2024 5 cosas que deberías saber acerca de este juego 5 cosas básicas y 5 cosas que vosotros vais a emplear bien en Dragon Ball Xenoverse 2 para mejorar vuestras técnicas, para hacer un montón de cosas en 2024 suelo hacer este vídeo cada año, suelo publicarlo con todos vosotros y como siempre, un like ayudaría bastante a lo que es este fantástico vídeo y esta fantástica aventura que estoy teniendo con vosotros mientras llega el Sparking Zero Bienvenidos al canal, bienvenidos a 5 cosas sobre Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, vamos a empezar por la primera La primera es que el nivel máximo del personaje, como estáis viendo arriba a la derecha, es 140 pero tranquilos, porque si ya habéis subido un personaje de nivel bueno, para el 140, Wiss os va a desbloquear ciertos niveles el anciano gran patriarca que tenéis arriba a la izquierda, lo mismo pero si queréis subir rápido de nivel, lo vais a hacer con Tosok Tosok a cambio de Zenith y luego Medallas TP, os va a poder desubir de nivel al nivel que os dé la gana como si queréis subir directamente al 140 Esto lo tenéis que tener en cuenta, que subir de nivel el Dragon Ball Xenoverse 2 hoy en día es sencillo y podéis apoyaros con las misiones secundarias Esta sería la primera cosa que os podría enseñar en Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a la segunda La tienda de Medallas se ha actualizado y ahora existe tanto una nueva tienda de Medallas del Patrullo del Tiempo que son las Medallas Especiales como la tienda de Medallas de Toda la Vida donde podemos conseguir varias cosas En esta tienda vamos a poder comprar cosas arriba a la derecha lo vais a ver con una medalla especial que nosotros ahora no disponemos que de momento se puede comprar como vais a ver ahora mismo como os voy a enseñar ahora mismo de momento esta medalla se puede comprar como estáis viendo me he ido al menú de la Playstation se puede comprar y tenéis una discusión de 7 días ahora de momento solo se puede comprar esta medalla pero vamos a tener objetos especiales a través de esta tienda especial se espera que ningún objeto de estos bueno sea pay to win la tercera cosa que os quiero comentar es que las misiones secundarias ahora se pueden poner fácil y normal y que si compras todos los DLCs hay un total de 174 aquí vais a poder conseguir un montón de objetos habilidades estilos un montón de cosas en las misiones secundarias recomiendo que las hagáis porque también subiréis de nivel conseguiréis diseños y conseguiréis un montón de cosas de hecho nosotros haremos directos en el canal secundario que tenéis en la descripción completando estas misiones y los objetos pertinentes esa sería la tercera cosa que no debes olvidar en Dragon Ball Xenoverse 2 la cuarta cosa es el tablón de noticias el tablón de noticias ha tardado bastante en lanzarse pero ahora funciona podemos leer los desafíos y las noticias que nos tienen preparados los compañeros en Dragon Ball Xenoverse 2 esto es importante para seguir los eventos y lógicamente activar la campanita para seguir digásemos mis vídeos y yo deciros las recompensas especiales que nos salen en estos paneles por supuesto de información pero podéis estar atentos y podéis sin duda leer pues bueno pues todas las noticias que hay en Dragon Ball Xenoverse 2 y la última que no debes perder y que debes entrar continuamente a Dragon Ball Xenoverse 2 es el torneo que hacen del festival de los universos donde aquí vais a poder conseguir pues bueno pues un montón de objetos tremendamente espectaculares hicieron un torneo que ganamos nosotros el universo 7 hay varios universos varios trajes que nos van a regalar al seleccionar varios universos y se espera que haya otro evento de Dragon Ball Xenoverse 2 estas son las 5 cosas que no deberías de perder o 5 cosas que deberías de hacer en Dragon Ball Xenoverse 2 lógicamente si tienes la versión de nueva generación hay otras cosas que recomiendo que hagáis una de ellas son las misiones del gran patriarca porque os desbloquean el potencial para ello nos podemos ir como estáis viendo al teletransporte y simplemente seleccionamos casa del gran anciano guru lo digo para desbloquear niveles y objetos vale sobre todo potenciales aparte de entrenar y hablar con Whis desbloquear potenciales vale y aquí hacer todas las misiones hasta que el anciano guru nos diga que digásemos podemos vamos a hacer esta para que la veáis podemos pagar con medallas TP por ejemplo hacer estas misiones hasta que bueno que ustedes o el gran anciano se desbloque y Neil nos diga que quiere hablar del anciano con nosotros pasamos y nos desbloque ciertas cosas quiero comentaros otra cosa que tenéis que tener en cuenta vale quiero que quiero enseñaros una cosa después de hacer esta misión vale después de hacer esta misión os voy a enseñar hemos dicho 5 cosas pero van a ser 6 o 7 vale que tenéis que tener en cuenta como por ejemplo las amistades con los maestros os voy a explicar en que consiste el tema de las amistades con los maestros porque es importante es importante que esto lo tengáis en cuenta vale es importantísimo que lo tengáis en cuenta vamos a pillar las bolas de dragón los maestros y las misiones de maestros las tenéis que tener ultra mega en cuenta vale y ahora os explicaré por qué porque vais a poder desbloquear incluso transformaciones vale para todos aquellos que están empezando en Dragon Ball Shinoverse 2 pues eso es espectacular ¿no? el desbloquear transformaciones poderes el nivel 140 vale así que lo que vamos a hacer es vale pillar estas bolas de dragón y dejarlas digásemos en su sitio y os voy a enseñar lo de los maestros que os va a gustar también ¿vale? os va a gustar y son cositas que debéis tener en cuenta ¿vale? las debéis tener en cuenta vale vamos a dejar espero que no se haga que no haga misión especial que no haga extra stage ¿vale? espero que no haga extra stage vale vale perfecto misión completada que eso es lo suyo os voy a enseñar otra cosa que tenéis que tener en cuenta en Dragon Ball Shinoverse 2 ¿vale? que es interesante y es increíble y yo creo que deberíais de seguir este patrón y deberíais de hacer esto que voy a hacer a continuación y es completar todos los maestros los maestros salen en el mapa en el en con forma de de casita ¿vale? ahora la casa del gran gurú está segura os puede salir Nail podéis entrar a la casa del anciano gran gurú quitaos de aquí por favor vale vamos a salir a Conton City una de las cosas que también tenéis que tener en cuenta y es muy esencial es subir la amistad con los maestros ¿cómo se hace? aparecen los maestros en forma de casita rosa como estáis viendo ¿no? nos vamos a datos de juego y aquí salen las amistades de los maestros yo este personaje es nuevo ¿vale? no tengo apenas ninguno pero esto tendría que estar todo completado ¿vale? ¿cómo se hace? ¿cómo se sube la amistad con un maestro? yéndote a un maestro por ejemplo tenemos uno aquí tenemos uno por aquí ¡epa! Ginyu pues nos haríamos maestros y haremos misiones secundarias con él subiría en datos como habéis visto que está todo en interrogante subirían los datos para y la amistad para llegarlo al máximo y con esto podríamos tener las amistades al máximo y obtener grandes recompensas ¿por qué maestro tenéis que empezar? por Wiss ¿vale? ¿dónde está Wiss? os voy a llevar ahora mismo está en la casa donde está Goku tendríais que empezar por Wiss este es el maestro que tendríais que tener y este es el maestro que os ayudaría en todo ¿vale? aquí está Wiss en la casa de Goku mirad el mapa donde está este maestro es el que teníais que hacer primero subir la amistad y así desbloquearos el poder el nivel y todo eso ¿vale? chicos espero que os haya gustado este vídeo siempre suelo hacer cada año un vídeo de 5 o 10 cosas que deberías saber en Dragon Ball Xenoverse 2 y para mí es espectacular hacerlo y que sigáis continuando dando apoyo y dando soporte a este juegazo en el momento en el que hagan eventos especiales para conseguir las nuevas medallas los vamos a jugar en directo mientras tanto estamos completando este personaje en el canal secundario que tenéis en la descripción ¿vale? donde estamos subiendo noticias de videojuegos gameplays de videojuegos y un montón de cosas tremendamente espectaculares que os van a encantar y os van a parecer realmente increíbles porque Dragon Ball Xenoverse 2 sigue ofreciendo contenido y vamos a estar así hasta que salga por lo menos el Sparking Zero muchísimas gracias espero que le deis al botón de like que os suscribáis que activéis la campanita y que por supuesto seguís dándome ese apoyo increíble y seguís viendo los vídeos y nos vemos tanto aquí como en el canal secundario muchísimas gracias Saiyans y hasta la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!